Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a la presentación del curso Android avanzado con Firebase. Me acompaña nuestro profesor experto y muy querido acá en el team, José Luján. ¿Cómo estás José? A los tiempos, ya que no te veía. Hola, pues ya más de un mes creo que no nos veíamos para nada, pero bueno, ahorita vamos a estar ya un rato aquí en contacto, ¿no? Por el curso. Hola, aquí nuevamente. Sí, este curso lo estábamos conversando hace bastante tiempo y yo quisiera comenzar poniéndome en el lugar que siempre me pongo, que es el del que no sabe, ¿no? Y lo más curioso es que no lo fijo, de verdad, de verdad no sé. Pero he escuchado muchísimo de Firebase, he escuchado cosas como que es un backend sin backend, ¿no? O sea, un backend para que los frones no se preocupen del backend y no sé. Pero me gustaría que nos aterrices un poquito antes de, la gente te conoce como experto en Android y todo, pero en este curso vamos a usar Firebase. Entonces, ¿nos aterrizas qué cosa es Firebase y por qué está tan importante y tan de moda ahora? Sí, claro. Mira, voy a tratar de decir, digamos, sin meter los términos. A mí normalmente me gusta mucho que expliquen, digo, a veces uno piensa mucho en lo suyo, ¿no? Pero así me gusta a mí normalmente que me expliquen sin meterme mucho arroyo técnico, ¿vale? Después, si quieren, ya les puedo hablar yo de serverless y no sé qué tantos rollos que se han inventado, los puedo mencionar. No voy a hablar de términos complejos ni nada de eso, ¿vale? Para la primera explicación. ¿Qué es Firebase como tal? Firebase hace algunos años, así como Android, que Android era al final un producto, pero técnicamente era la compañía, porque pues al final era lo que tenía la compañía. Firebase pasa algo similar. Firebase como tal es un producto, pero a la vez es la compañía, o sea, porque la compañía, digamos, que tiene un producto muy bueno y sobre eso está basada su línea. Y la realidad de Firebase es que cuando se pensó en algo que le pusieron un nombre, que era Firebase y que funcionara, era una base de datos en tiempo real, tal cual. O sea, era lo que la idea principal. ¿Por qué? ¿Por qué? Una base de datos. ¿Por qué decimos en tiempo real? Se había dicho que no iba a decir tantas frases raras y de ese tipo. Porque como tal, todos conocemos, bueno, o entendemos más o menos que es una base de datos, que es tener una información almacenada en tablas normalmente y que esas tablas tienen, pues ya sabemos, columnas y filas y guardamos IDs y usuarios y todo eso, ¿vale? Ok. El detalle es que nosotros en las aplicaciones móviles tenemos un problema muy, muy, muy grande en comparación con el desarrollo web. Lo primero es, una persona que desarrolla aplicaciones no tiene por qué tener conocimiento de desarrollo web. Esa es la regla número uno. O sea, él, si tú eres un programador que empezó con C y luego te pasaste a C++ y luego te diste el salto a aplicaciones móviles o así ningún problema, C Sharp o iOS, ahora Swift o BTC antes o Android con Java, tú te la llevas muy tranquila sin preocuparte por HTML, CSS, protocolos, conexiones seguras y que los certificados, o sea, no tienes por qué saber nada de web. El detalle es que cuando tú necesitas hoy en día una aplicación o cuando se necesitaba en su tiempo una aplicación, siempre te encontrabas con el problema de la información, en dónde diablos almacenamos la información que nos llega. Lo ideal siempre era pensar, bueno, pues tenemos siempre la opción de almacenar en el teléfono. Sabemos que eso a veces es muy, muy bonito, muy padre, muy interesante, pero tenemos la limitante de las conexiones, de las sincronizaciones. Hoy en día, pues piensen cuántas aplicaciones al final conectan con algo y descargan algo, son muchísimas. Entonces, las personas de Firebase se dieron cuenta que nosotros como desarrolladores móviles, estábamos perdiendo mucho tiempo. Un ejemplo, yo tardaba 15 horas en acabar una aplicación básica, como quiera, no tan avanzada, ni tan material design y todo eso, pero que funciona. Y me tardaba el doble, 30 horas en levantar un servidor, en ponerlo, en conseguir un servicio. Para empezar, sabemos que levantar el servidor local es una cosa para hacer las pruebas. Ahora, tienes que hacer las pruebas. ¿Qué hacías normalmente en Android? Lo que hacemos es ahí enlazarme de forma ahí con algunas enmañas de forma local. Y luego ya cuando voy a lanzar a producción, ya no lo puedo tener local. Lo tengo que montar en otro lado, volver a instalar, volver a configurar, ver que si coincidan desde tonterías como que PHP 5, PHP 5, hasta ya cosas complejas como que, bueno, tenga abierta un puerto, un protocolo o el web service está apuntando bien. O sea, tengo que, fíjense, crear todos los enlaces de nuevo, los links, las redirecciones, todo eso. Ahora en el servidor, o sea, y otra vez generar la base de datos, exportar si es que ya tengo la local que me va a servir para el otro lado. O sea, se las pongo así de complejo porque así era de complejo. Entonces, perdíamos mucho tiempo en eso, en esa tontería que era, al final era lo que menos importa, porque como aplicación móvil lo que menos, al usuario no le importa si tienes una base de datos. Al usuario no le importa lo que está viendo, lo que es la aplicación. Y como desarrolladores, la pregunta era, ¿cómo carajo hacemos esto más simple? No hay forma de hacerlo más simple. No existía una forma de hacerlo más simple. Hasta que aparece Firebase. Firebase, ¿qué fue? Pues fue eso. Firebase te decía, bueno, tú no te preocupes por enlazar, no te preocupes por conectarte, no te preocupes por el servidor. Yo te pongo un servidor, yo te pongo la base de datos, yo te pongo todo, tú nada más pon esta URL fea que dice Firebase.com diagonal mi proyecto, ¿vale? Y con eso tú ya tenías tu servidor. O sea, una cosa exageradamente sencilla. Lo que antes hacías en horas, puede ser que alguien muy experto diga, no, yo me llevo cuatro horas levantando, vale, ok. Lo que tú te llevabas en horas, porque te tenías que llevar por lo menos una hora, así muy, muy jodido. Ahora lo haces en 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. En tener tu servidor, claro. Falta en configurar, administrar, pero la configuración ahora es clic botón, clic aquí. Esos botones ahora que se recorren para un lado o que le das clic, se pone on y off, así. No tengo que entrar a ningún archivo y modificar. Hay opciones que tú puedes, si tú quieres hacerlo mediante un archivo, dar los permisos, pero tú puedes ir con el mouse casi, casi seleccionando y arrastrando y ya tienes un servicio. Así es como comenzó Firebase. Obviamente cuando lo conocimos hace unos 2, 3 años, pues esto se explotó porque todo el mundo decía, ya voy a agregar automáticamente bases de datos a mi aplicación. Ya no voy a... Antes, cuando el cliente nos decía, oye, es que yo quiero una conexión y que la base de datos, decías, ¿no? Y aumentaba mucho el presupuesto. Ahora puede aumentar el presupuesto, pero tu esfuerzo sigue siendo el mínimo. O sea, tú ya no te preocupas tanto. Por eso, obviamente, tiene un detalle. La base de datos no es una base de datos relacional, como la conocemos nosotros con SQL. Es una base de datos no relacional. O sea, que es casi, casi un MongoDB, pues. De hecho, hace poco lancé un tweet que es demasiado muy raro, que ya no hubieran, que no anden matando a MongoDB por Firebase. Me ha hecho muy raro, de verdad, demasiado raro. Que alguien nos diga, no, Firebase ya vino a reemplazar MongoDB, ya va a matar MongoDB y todo eso. Porque en la práctica es lo mismo, igualito, ¿vale? Y se me ha hecho demasiado raro que nadie lo lance. O a lo mejor ya ni se acuerdan de MongoDB. Puede ser, no lo sé. Pero el punto es que Firebase, eso que, si alguien de ustedes está familiarizado con MongoDB, es eso. Es una base de datos que tiene un formato, pues ya vemos que el formato, si lo vemos visualmente, es un JSON tal cual, donde tú vas teniendo un objeto y una lista de objetos y un objeto adentro de otro objeto. Y así puedes tú tener todo eso metido en una listota grande de objetos. Y puedes tener la relación, sí, este, con un ID también, diciendo, este ID le pertenece a este objeto y este objeto al otro. Y lo puedes hacer sin ningún problema. Así es como comenzó Firebase. O sea, eso es lo que es Firebase. En principio, una base de datos. Se dice en tiempo real, que eso es algo muy importante. Pues, todos en tiempo real, ¿no? Estamos viendo una transmisión en tiempo real, estamos hablando en tiempo real, estamos pensando en tiempo real. Pero bueno, decimos que es tiempo real, ¿vale? Porque los datos se actualizan en la aplicación, o sea, en la base de datos de la aplicación. Y todos los dispositivos, si es que están conectados a ese punto exactamente, todos van a ver reflejado eso. Tipo Facebook, por ejemplo. Si yo en este momento tengo a 10 amigos y yo agarro y publico, qué jodido el clima, hace mucho calor. En ese momento todos se van a publicar, todos se van a enterar, perdón, de mi publicación, que el clima está muy jodido, ¿vale? Entonces, a eso es lo que llamamos tiempo real. ¿Por qué? Porque yo no tengo que hacer nada. O sea, en la práctica sí, ya en la teoría vamos a ver que no. Yo no tengo que hacer nada para que esa actualización les llegue. Ellos al estar siendo parte de esta línea, de este timeline o de este recurso, al final se van a actualizar y es por eso que se le dice tiempo real, ¿vale? Porque en ese momento que yo hago un cambio, el cambio se va a reflejar en donde se tenga que reflejar. Si todos están conectados a esa misma línea o a ese mismo hilo o a ese mismo timeline, en ese momento todo se refleja. Ahí es donde se agrega el tiempo real a las bases de datos. En SQL, normalmente, sabemos que tenemos un detalle diferente. Cuando ustedes insertan un usuario, no todos se van a enterar que se acaba de insertar un usuario. Yo tendría que generar ahí un código, funciones, procedimientos, sabemos los triggers, todo ese tipo de rollos, para que se haga en Firebase, no. En Firebase ya eso es parte del ecosistema que tenemos. Obviamente, hoy en día Firebase y quien ahorita lo platicamos ha cambiado mucho más, pero así fue el comienzo de Firebase. Una base de datos y que se le agrega el tiempo real por la comunicación o por el flujo que tenía la información, ¿vale? O sea, que el tiempo real está ya ahí. No tengo que configurar un SOC ni nada de esas cosas. Ya con conectar a Firebase ya está. Ya. De hecho, obviamente le pide algunas cositas de si tú tienes, si tú trabajas con Android, bueno, a la forma de ahorita rápido, dos minutos en un tema. Tú puedes trabajar con Firebase utilizando Android sin ningún problema, iOS y web. O sea, puedes trabajarlo, te da igual, es indistinto. Ahora, tú tienes una forma de recibir esos cambios. Tú decides qué cambios quieres recibir. A lo mejor tú no quieres que te avise cada vez que se agrega un usuario. Simplemente cuando se aumenta un número o cuando se agrega un hijo a la lista esta que tienes. Entonces, tú decides qué tipo de cambios quieres estar pendientes, quieres estar viendo. O sea, es lo único que tienes que hacer porque Firebase tampoco va a adivinar cuáles son los cambios que tú quieres. Pero en el momento que tú le digas avísame cuando se agregue un hijo, así con una línea o dos líneas de código, en ese momento, cada vez que se agregue algo, lo vas a ver. Cada vez. Si lo quieren ver, porque de hecho es un ejemplo de los muy, muy usados para trabajar con Firebase, WhatsApp. WhatsApp sería como que lo más idóneo para poder entender una aplicación que utiliza ese tipo de mecanismos. Porque ustedes cuando alguien cambia su estado en WhatsApp, pues, no les avisa. Pero cuando alguien les manda un chat o les manda un mensaje en ese momento, sí les avisa. Ahí hay una línea de que cuándo sí es tiempo real o cuándo no. El estado ustedes cuando entran lo van a ver, pero si tú lo quieres ver, no porque te lo tenga que mostrar. Y así lo mismo con el chat. Firebase normalmente es hoy en día una muy buena solución para cuando tienes que manejar datos de manera rápida y confiable. Perfecto. Oye, está muy chévere esto. Hay una pregunta de Dennis Morales. Dice, el problema viene porque puedo usarlo gratis hasta cierta capacidad. Un gigabyte, dice, si entrego el proyecto para una empresa, la empresa usará más que esa capacidad. O sea, ¿tiene planes de pago o cómo es? En la documentación cuando tú entras, haz de cuenta. Lo primero que vas a ver es que tiene muchas cosas gratis. Y aquí viene algo muy importante. Depende. Firebase tuvo un cambio que todavía no lo voy a mencionar porque a lo mejor es un poco importante que lo veamos más a detalle. Pero Firebase hoy en día es de Google. Antes era de la compañía Firebase, como decíamos. Hoy en día es de Google. Google y, obviamente, al ser de Google, en el caso de Android en específico, la mayoría de las funcionalidades son gratis. O sea, un ejemplo. Si tenemos 100 funcionalidades en Android, vamos a poner que 60 son gratis en Android. 50 son gratis en iOS y más o menos lo mismo en web. Hay más funcionalidades para aplicaciones móviles. Como decía, Firebase está pensado, o desde el principio estuvo pensado en aplicaciones móviles. Tiene menos funcionalidades para la parte web. No suena así que diga muchas, pero sí tiene menos. Y, en el caso de Android, muchas de las cosas que tiene son gratis. Un ejemplo. Si te aceptan notificaciones, 10,000 notificaciones es un número, por decir, 10,000 notificaciones para Android son gratis. En el caso de iOS, la mitad. O sea, que si tú quieres trabajar con iOS y quieres tener el mismo volumen, ahí sí tienes que pagar. Sí tiene las funcionalidades cuando rebasan un límite. Normalmente son funcionalidades que requieren un pago. Pero, en lo que yo he visto o en lo que a mí me ha tocado trabajar, la verdad es que las cosas en donde están pidiendo, para empezar, la plata que piden no es mucha en comparación con lo que hay en el mercado. Para empezar, montártelo tú por tu lado en un servidor ya de por sí es una bronca. Luego, ya cuando tienes una aplicación que te genera ese ruido, ese tráfico, ese movimiento en una base de datos, yo creo que esa aplicación o algo se hace mal, esa es a lo mejor una opinión, o se hace mal o por algo no estás monetizando. Normalmente todos los lineamientos, cuando ya te piden monetizar, es porque ya es algo muy grande. O sea, muy, muy grande, muy, muy caro. Yo he tenido en tres años, últimos tres años, muchas aplicaciones, pero unas 20, 35 a lo mejor. Entre 20 y 30 aplicaciones para clientes donde he metido Firebase. Y hasta el momento de hoy, todas han tenido, bueno, no todas a lo mejor, pero la mitad han tenido un gran flujo, un gran tráfico. Y no hemos necesitado pagar absolutamente nada para Firebase. Ojo, lo que decía, son para Android. En el caso de iOS, muchas funcionalidades sí hemos tenido que pagar, porque de por sí a lo mejor no es tan gratis para Android o para iOS, perdón, o el límite es más pequeño para iOS. Pero, pues, es normal. Google va a cuidar mucho más su plataforma que es Android, ¿no? Digamos que para Android, o sea, Firebase te engrie más y vas a desarrollar para Android, porque es de la misma empresa, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, la verdad es que te funcionan igual. Tanto para, o sea, lo mismo que haces en dos líneas con Android, lo haces con iOS. La diferencia es que en el producto, debemos recordar, pues, Android es de Google y iOS es de Apple. Entonces, ellos lo que hacen es, obviamente, apoyar el desarrollo de aplicaciones más para Android. Siempre van a tener que dar un plus para su herramienta. Entonces, ¿qué pasa con iOS? Pues, obviamente, te dan menos prestaciones o te dan menos capacidades. Pero, al final, si tú las pagas, las tienes y no pasa nada. Entiendo, entiendo. Entonces, digamos que, si entiendo bien, esto debería ser como un coste previsto en determinadas circunstancias. Si la aplicación escala. Y si la aplicación escala, como siempre decimos al cliente, es bueno para ti, ¿no? O sea, tu aplicación está creciendo, tiene más gente. Y eso es lo que todos al final del día esperan, ¿no? No esperan que su aplicación la use solo su mamá y sus hermanos, sino que crezca. Entonces, digamos que es un costo que hay que asumir. O sea, viéndolo desde ese punto de vista no es una desventaja, ¿no? Al contrario, tiene una entrada free. O sea, su costo de entrada es cero y solamente te cobra al escalar. A mí me parece perfecto. Obviamente, algunos desarrolladores tal vez lo vean como una limitación de la capacidad, pero toda empresa tiene que estar acostumbrada, justamente, a que cuando crece algún proyecto va a traer gastos. Pero esos gastos son gastos operativos que luego generan ganancias, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hosting. Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Si haces una web y la web crece un montón, pues necesariamente vas a tener de ese share hosting muy baratito de 5 dólares mudarte tal vez a un VPS o a un dedicado o a un cloud y vas a gastar más. Pero es normal ese crecimiento. Entonces, no deben verlo como algo negativo, ¿cierto? Sí, no. De hecho, yo creo, fíjate, empezamos diciendo en qué era la historia de Firebase. Hoy en día Firebase ya no es una base de datos. O sea, a mí, como desarrollador, creo que es el eslabón más fuerte. Creo que es la parte más interesante. Pero hoy en día Firebase lo que hizo Google fue darle un giro completo. Google agarró, vio el potencial que tenía, dijo, a ver, vamos a tomarlo, vamos a comprarlo, de hecho, lo tenemos. Y Google agarró y hagan de cuenta que lo metió al gimnasio con todas sus herramientas y lo construyó un monstruo. Hoy Firebase ya no es la base de datos. O sea, ya no es el tiempo real. Firebase es una plataforma. Podríamos pensar que es de las plataformas más importantes para los desarrolladores. Y para los desarrolladores móviles yo creo que es a lo mejor la más importante. ¿Por qué? Porque Firebase hoy en día tiene analytics. Es decir, yo ya no tengo que ir a Google Analytics y cargar ciertas cosas y montarme no sé qué. No. Solamente al agregar Firebase automáticamente puedo ya tener acceso a Analytics. Es decir, puedo saber que el usuario se te quedó tanto un tiempo en mi ventana 1, que le dio click a este botón, que arrastró esto, que le dio todo lo que hace el usuario si te está espiando en este momento cuando tú estás usando su aplicación. ¿Vale? Esto lo hacemos siempre con Google Analytics en las webs. O sea, que no hay nada de que espantarnos, ¿no? En este momento. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar por otro lado? Tenemos Analytics, tenemos la parte de un login. Por ejemplo, antes hacer un login, por ejemplo, era como que la tarea de cajón. Todas las empresas te pedían un proyecto de aplicación móvil y te decía, necesitamos que tengas un login y necesitamos que manejes los usuarios. Bueno, en Firebase lo haces en 7, 8 cochinas. O sea, no necesitas más. De verdad, es una cosa, una tontería. Y luego tienes, por defecto, cuando tú trabajabas en Android, el SDK, para que más o menos demos una idea, bueno, el login, tenías que traer el SDK de Facebook, tenías que traer el SDK de Twitter, tenías que traer el SDK de no sé quién. Bueno, aquí por defecto Firebase, cuando tú lo metes a tu proyecto, tú puedes seleccionar varios de los métodos de autenticación que tienes disponibles. Tienes el de Facebook, por ejemplo. Tienes Twitter. Tienes el de GitHub. No recuerdo cuál es el último que se agregó. Se me acabo de olvidar. Y tienes el método por autorización, por lo normal, por correo, que alguien se registre y ya está. Fíjense, nosotros cuando pedimos utilizar el registro de este tipo, nosotros no tenemos que hacer nada más. Se acuerdan que cuando tú agregas a alguien un correo, hasta en la página web, cuando tú agregas un correo y un usuario, tienes que ir a la base de datos, verificar que ese correo no está registrado, regresar un valor que no sé qué. Bueno, eso yo ya no lo tengo que hacer como desarrollador. Simplemente le digo, insertar usuario o registrar usuario. Y el Firebase te va a arrojar un tipo de mensaje para avisarte, ese correo ya está. Yo no tengo que hacer un if, ni verificar, ni recorrer la base de datos. Ya tiene su sección de todo eso. Yo nada más con otra línea de código recibo el mensaje. Y si el mensaje dice, este correo ya existe, yo le puedo mostrar ese mismo mensaje al usuario y ya está. O ya se registra, o se manda un correo, todo eso ya está automatizado. Eso es algo que también tiene Firebase ya por defecto. Tienes también ya toda la parte de los anuncios. Antes, cuando tú querías monetizar una aplicación, en Firebase tenías, bueno, sin Firebase, teníamos que entrar a todo lo que tiene que ver con la parte de los ads en Google, darte de alta y registrarte, usuarios, todo, colgar, todo eso. Bueno, Firebase ya tiene adentro su módulo para los anuncios. O sea, en realidad, hagan de cuenta que Firebase es como el centro de, juntaron todas las APIs o todas las cosas que te podían servir como desarrollador para móviles. Y en lugar de que tengas que estar jalando y montando cada SDK, porque era un rollo andar configurando cada cosa, ahora tú pones Firebase y automáticamente tienes acceso a los ads, tienes acceso a la identificación, tienes acceso a la base de datos, tienes acceso a hosting también, tienes acceso al almacenamiento de imágenes. O sea, es una plataforma inmensa ya hoy en día. O sea, tienes al menos, creo yo, unas 12 cosas, 13 cosas para trabajar, que ya es un ecosistema completo. Por eso es que Firebase es una risa de lo que era antes. Si antes era muy bueno, cuando despegó Firebase era una base de datos, nada más. Bueno, hoy en día es 10 veces más y, obviamente, pues, con todo el ecosistema preparado para el desarrollo móvil. ¡Wow! O sea, yo me quedé creyendo que era como una base de datos en la nube ya. No, 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 ya es un monstruo. Eso era antes. Sí, 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 ya es un monstruo. La verdad es una cosa tremenda. De hecho, hay gente ya hoy en día especializada solamente en Firebase. Yo tengo, pues, muy poco, a lo mejor un año o no. Trabajando casi, por lo menos, dos o tres veces a la semana con Firebase, pues, año y medio, más o menos. Obviamente, me especializo en Android y en iOS. En la parte web no me ha tocado meterlo mucho en proyectos porque cuando he trabajado en proyectos tengo a alguien que se encargará de web. Entonces, él ve esa parte, ¿no? Pero, en general, Firebase hace dos años fue donde hizo el boom en el I.O. del 2016. O sea, en el Google I.O. del 2016, que lo anunciaron y aparecieron estos 10, 8 desarrolladores que aparecen siempre de cada proyecto anunciándolo. De hecho, a mí lo que más me gustó de Firebase que es que no le echaron ganas, le echaron lo que le sigue. Porque, de hecho, tú pones sus dudas, por ejemplo, en Stack Overflow y las personas que te contestan son las que están trabajando en el proyecto de Firebase. O sea, tal cual. De hecho, yo ya tengo a dos o tres en Twitter que hemos platicado porque yo los conocí poniendo una duda de Stack Overflow. Me contestaban ellos y luego yo me decían ellos, oye, ¿y cómo se puede a lo mejor mejorar? ¿Cuál es tu idea? Yo les decía, bueno, se me ocurre que esto y esto y esto. Y ellos están siempre viendo qué cosa o qué fallo o qué pendiente tienen y van haciendo hasta sus hilos aparte para que tú vayas poniendo ahí en un documento qué cosas puedes sugerir para que se mejoren. Y esa es una de las herramientas que no sé qué tantas ganas tiene Google, pero parece que tiene muchas ganas de que sea todavía mejor. Yo no, la verdad es que me cuesta mucho trabajo pensar en que pueda ser mejor. Claro que todo se puede mejorar, pero digo, estando desde afuera, lo que yo veo es muy grande. Más grande de lo que hace tres años cuando conocimos Firebase, todos los desarrolladores, pues yo lo usé como base de datos y ya está. Pero hoy el alcance que tiene es mucho. La verdad es inmenso. Entiendo. Aquí se armó un pequeño debatito que ni viene al caso, pero quería mencionar un segundo. Sí, sí, sí. El artículo que publicaste hace una semana, creo, en el blog de The Team sobre los lenguajes de programación mejor pagados. Ajá. Me gustó mucho porque el primero era pues el lenguaje que hace tiempo todo el mundo quiere matar, ¿no? Todos los agoreros, todos los que juran que están con su bola de cristal y que ven el futuro. Tú sabes que de esos estamos plagados, ¿no? Todos quieren ver el futuro en este mundo de la tecnología. Y lo viven matando, ah, todos los años lo matan a Java. Y Java sigue como el top of the tops. Entonces, solamente quería mencionar eso, una nota al margen, porque ahora con esto de Kotrin, la duda siempre persiste. No quiero que nos metamos en ese debate porque no viene al caso, José. Sí, sí. Y yo estoy seguro que no solamente los que están en vivo, sino los amigos que vean este video grabado, igual les va a surgir la duda, ¿no? Y Kotrin dónde queda, pues, Kotrin obviamente también es una buena opción y ya, ¿no? Pero ninguno mata al otro. Es una opción, claro. No es un Java killer, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es una opción más, ahí está para trabajar. Este, de hecho, muchas librerías, muchos paquetes que están o toda la vida han estado en Java, pues, no se han mostrado. Ya pasó, ya tiene muchos meses el anuncio, ya tiene algo, ya tiene unos cuatro meses. Sí, ¿no? Y los únicos que a lo mejor se hacen más guerras o se hacen más, este, se ponen ahí en una trinchera y se ponen en la playera son los mismos desarrolladores que al final dentro de la cadena somos los menos. Digo los menos porque en realidad lo que Google dice es lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Si Google dice mañana se muere Java y se muere Kotlin y ahora van a programar en JavaScript, nos jodemos, vamos a tener que hacer. Y en el caso de Kotlin en específico, pues, no hay de otra. O sea, solamente es una opción más. Todas las librerías, de hecho, las librerías más importantes no han anunciado, bueno, hay cambios que han hecho, por ejemplo, pero no han anunciado que van a ser una migración a Kotlin porque, pues, ni siquiera tiene mucho sentido a veces reescribir lo mismo en otro lenguaje para que funcione igual, solamente que sí tenga a lo mejor un beneficio y hasta ahora los beneficios no han sido tan obvios para esas librerías en específico. Para cuestiones de otras cosas, sí, hay muchas mejoras, pero en realidad no ha habido esa corriente tan fuerte a un nivel más arriba, que no sea de desarrollo tú y yo y los desarrolladores normales, a un nivel más arriba. De hecho, yo creo que la noticia más relevante que se ha tomado en los últimos dos, tres meses de Kotlin ha sido ayer que este, Jake, un desarrollador de Android, el Wharton, si no lo conocen, que es de los que más librerías tiene para Android y que todo el mundo lo considera como una, yo creo que lo consideran normalmente entre el top dos o el top tres de desarrolladores de Android. Este, anunció que ayer entra a Google para trabajar en un área específica de Kotlin y que va a estar haciendo mejoras. Pero imagínense, tenemos tres meses más o menos y que la noticia más importante sea que uno de estos desarrolladores va a empezar a trabajar ahí. O sea, no hemos tenido un cambio muy fuerte en el mundo del desarrollo a partir de esa noticia, ¿no? Entonces, pues, fíjate. Entiendo. Oye, pero una pregunta para cerrar con este tema de Kotlin y mirar ya el temario del curso nuestro. Sí. Este, he escuchado, supongo que es verdad, pero igual quiero tu opinión de especialista, que si ya sabes Java, aprender Kotlin es sencillo. O sea, no hay una fuerte curva de aprendizaje. ¿Es así? O sea, ¿se te simplifica? Si tienes esa base. Sí. Sí. No deberías de tener mayor problema, pero no es porque sepas Java, creo yo. Creo es más porque ya sabes programación orientada a objetos bien. Java tiene una característica. O sea, pasa algo muy curioso. Cuando tú aprendes a programar y todos empezamos con que Lola Mundo y todo eso, si tú estás en Java, en C, C++, ¿vale? Normalmente de C a C++ no sientes el cambio, porque estás en el mismo ambiente, todo funciona casi igual. Ahora, cuando te pasas a Java, casi estás en el mismo ambiente, pero hay unos puntos muy claves de Java. Java es único. Eso es la verdad. O sea, muchos lenguajes se parecen en sintaxis, en cosas, pero Java tiene 10, 8 particularidades muy, muy, muy marcadas que solamente cuando tienes mucho tiempo o has trabajado en una empresa muy grande que tiene muchos procesos muy de esos grandes de software, entiendes lo fuerte que es Java, lo sólido. Bueno, ¿a qué vamos con eso? A la pregunta que nos decía Álvaro. ¿Qué sucede con ese conocimiento de Java? Tienes que llevar el conocimiento de programación orientada a objetos a un nivel... O sea, ya sabes programación orientada a objetos, pero tienes que conocer las peculiaridades de Java. Esas peculiaridades te hacen conocer sus ventajas y sus desventajas. O sea, lo más importante cuando trabajas con Java es conocer sus desventajas. Porque cuando tú estás pensando, ah, es que así voy a optimizar el código, no. ¿Cuál es la desventaja de hacerlo como lo hacías? Cuando tú descubres las desventajas, y eso es un tip general para todo el mundo, en lugar de preocuparse por las buenas prácticas, de preocuparse, ay, que yo quiero un libro que salgan las 10 buenas prácticas. Eso, carajo, existe, pero para que alguien haya descubierto eso, para que alguien pueda decir eso, primero tuvo que encontrar las desventajas. O sea, es más importante conocer las debilidades de la plataforma, de la tecnología que manejas, a conocer las fortalezas. Porque las fortalezas todo el mundo las conoce, todo el mundo las va a encontrar. Porque, ah, ya las dice alguien más. Pero cuando tú descubres esa debilidad y trabajas sobre esa debilidad, si no han entendido lo que estoy diciendo, así es como trabajan los patrones de diseño. Eso es que todo el mundo quiere utilizar y todo. Bueno, sobre las debilidades, no sobre las fortalezas de un lenguaje. ¿Vale? Entonces, ahí va el tip. Entonces, cuando tú encuentras las debilidades en Java, te das cuenta de qué compleja es la programación orientada a objetos. Y Java la cubre con una capa o con unas cosas más para trabajar. Y ahí es que pasa que esas personas que llegaron a ese nivel, cuando se van a Kotlin, se dan cuenta que Kotlin, es cierto, no tiene muchas debilidades de Java. Ah, oh, no, es que ya esto está diciendo que Kotlin es superior. No, lo que estoy diciendo es que Kotlin lo están haciendo 20 años después que Java y aprendieron 20 años después lo que a ellos no les costó y que están haciendo con Kotlin. O sea, no se trata... Si yo ahorita pudiera renacer con lo que ya sé, probablemente no haría 20 mil estupideces que hice. Eso es muy obvio. Eso es lo mismo que está pasando con Kotlin. Muchas cosas que se aprendieron en el transcurso se hacen. ¿Y qué pasa para los desarrolladores de Java? Las cosas que suenan sus debilidades en Java, en Kotlin no las vas a encontrar. Y te vas a dar cuenta que se solucionan muy bien y por eso es que lo puedes hacer ahora. O sea, si no eres un experto en Java, si no eres una persona que maneja muy bien Java y no entiendes la programación y en todos objetos, te va a costar igual o el doble. O sea, ahí no hay una receta. Lo único que creo yo que sí es una ventaja directa entre Java y Kotlin para los que nos están preguntando es que la sintaxis de Kotlin y de Java es invertida. ¿Vale? Es diferente y de hecho tienen su nombre. No me voy a meter mucho en el tema para no explicarlo, pero en Java ustedes ponen una forma. Fíjense en cómo nombran las variables en Java. Pones en este caso el tipo y luego el no sé qué y ya, y en Kotlin lo haces al revés. ¿Vale? Primero pones el nombre de la variable, luego pones el tipo de la variable, que es algo que ya hacía Pascal. Por ejemplo, yo antes mucho tiempo decía, a mí Pascal se me hace un gran lenguaje y mucha gente decía, ah, es que es muy viejo, está muy jodido. Sí. ¿Y por qué? Digo, dentro de las cosas que hace Kotlin es utilizar la misma sintaxis. Y ahora Kotlin lo hace muy bien. Si lo está haciendo igual que lo hacía Pascal hace 20 años. Lo que pasa es que es más humano. La verdad es más humano en cómo está escrito. Piensen en español. Nosotros no decimos el perro come. ¿Verdad? ¿Cómo decimos? Bueno, perdón. Decimos el perro come. No decimos comer el perro. Es lo mismo. Esa sintaxis es lo que hace que mucha gente vea Kotlin y le brillen los ojos. Y en Java lo hacemos al revés. Hagan de cuenta que Java habla como Yoda y todos, y Kotlin habla como todos nosotros. ¿Vale? Esa es la única diferencia. Pero fíjate lo curioso. A todo mundo le gusta como habla Yoda, ¿no? Entonces, pero bueno. Y a cada quien. Pero es eso. En sintaxis es eso. Que se habla más natural. Y ya, si tú sabes Java, no debes tener problema. Porque ya sabes cuáles son las debilidades y en Kotlin te ríes cuando ves eso. Genial. Oye, José, ¿te parece si miramos el temario ya para ir redondeando el tema de hoy? Sí, sí, sí. Ok. Eh, comparte su pantalla. Puedes ir ya a ed.team slash cursos. Sí. Mientras José comparte su pantalla, les recuerdo, vayan a ed.team slash cursos y van a encontrar el temario. En el chat están hablando de que Java se va a morir. Y les recuerdo que con Java, por ejemplo, se programa la realidad virtual. Google para su SDK de realidad virtual creo que tiene con C++ y Java. No sé si te acuerdas, José. Sí, tiene Hado, por ejemplo, para la inteligencia artificial y otras cosas. La mayoría, las herramientas más fuertes que hay están escritas en Java. Hay ahí alguna que otra, ¿no? Dos, tres más. Pero si vemos diez herramientas, por ejemplo, para la inteligencia artificial, siete tienen que ver con Java. En mayor o menor medida, siete, o sea, es mucho, más de 70%, o sea, 70%, pues. Y en inteligencia artificial, en data también, en todo lo que tiene que ver con el data mining y con todo eso que está de moda con los datos, también. El 70% de las herramientas tienen que ver con Java. De hecho, todo el mundo al que le gusta Uber, que todo el mundo, ah, la inteligencia, es que mira cómo reconoce, me paso de la calle y ahora me da otra ruta nueva. Java es Java, ¿vale? Entonces, todo eso que estamos viendo hoy en día para trabajar lo hace con Java. Obviamente, Java tiene todavía algo mejor, un nivel más alto, que es, bueno, hablando de sintaxis, que es Scala. Este, está, necesita Scala, va a necesitar Java. De hecho, Kotlin necesita Java, porque Kotlin está trabajando con la máquina virtual de Java. El día que agarran y desaparezcan todas las máquinas virtuales que hay de Java, se jodió Kotlin, se jodió Java y se jodieron todos, ¿vale? Así que, no puede morir, el día que diga ahora, ya no voy a querer que utilicen la Java virtual machine, van a tener que ver qué hacen, porque Kotlin necesita la JVM. O sea, no, no podemos, es como decir que si se mueren todos los pilotos y ya no vamos a volar, pues hay aviones. Digo, los prendemos y ya, ¿no? Y ahora hay drones, pues. Entonces, no, no hay que preocuparnos por eso. A ver, déjate, comparto la pantalla. Esta no. Esta tampoco. Vale, voy a cambiar, porque si no... Ok. Ok, ahí está. Y te paso mi pantalla. Ahí está, ¿no? Yo no sé qué le he hecho a mi cámara. Un segundo. Yo no sé qué le he hecho a mi cámara. Me puse a jugar con los controles del brillito y estoy, parece un... Ay, ¿qué le habré hecho? Espérate un ratito. Ya, ¿ya estás con la pantalla? Perfecto. Vamos. Sí, ¿no? Sí. Entonces, amigos, pueden ir a ed.team slash cursos, ed.team slash cursos, y ahí van a encontrar en primerísimo lugar nuestro nuevo curso Android Avanzado con Firefox. ¿Por qué Android Avanzado? Lo digo porque muchos preguntan. Es porque ya tenemos un curso desde cero. Entonces, todos los cursos en ed.team que se llamen avanzados, significa que tú necesitas los conocimientos del curso desde cero para poder tomar este curso y entenderlo. No necesariamente haberte escrito el curso desde cero. Capaz tú por tu cuenta ya tienes esos conocimientos. Pero esa es nuestra manera de explicarle a la comunidad, oye, mira, esto no es desde cero. No nos vamos a detenernos a explicarte cosas muy básicas. Lo digo porque mucha gente dice, eso no es avanzado para mí. Y obvio, o sea, lo avanzado tiene muchos niveles, ¿no? O sea, puede haber algo súper, súper, súper avanzado y algo no tanto. Pero todo lo que es avanzado es porque requiere conocimientos del curso desde cero. OK. Dada esa explicación, José, cuéntanos qué vamos a ver en este curso. Vale. Como ya saben, los cursos los trabajamos acá en cuatro semanas, es decir, dos clases, así que son ocho. Ahí hacemos las cálculos matemáticos. La primera clase es, normalmente, la presentación. Vamos a dar siempre las recomendaciones y vamos a ver lo básico de lo básico. O sea, cómo vamos a conectar. Te voy a explicar por qué yo te recomiendo usar el teléfono. Como es Firebase, lo que vamos a estar utilizando, el emulador, pues, no nos va a funcionar del todo, ¿vale? Porque necesitamos algunas cosas como los, algunos servicios que vienen. Y en el emulador, nos hagan de cuenta, nos tardaríamos a lo mejor unos 25, 35, 45 minutos si nos va bien. Y por ahí, si hay alguien con no mucha experiencia, se puede tardar hasta dos horas o más en configurarlo. No le veo caso. O mejor vamos a ver cómo conectar el teléfono y ya está, ¿vale? Más rápido y para trabajar. Además de que, en realidad, así es como va a estar funcionando. Si tu aplicación en Firebase te funciona en tu teléfono conectado, ya cuando la subes es lo mismo. Te va a funcionar igual, ¿vale? Entonces, en esa clase 1 vamos a tomar esas recomendaciones y los requerimientos y todo eso. En la clase 2 nos centramos en conocer Firebase. Todo esto, digamos, que hemos platicado un poco así como si estuviéramos sentados en un sillón. Lo vamos a ver bien a detalle. Lo que decía alguien, los costos. ¿Cuándo vemos que los costos se disparan? ¿Cuáles son las recomendaciones? Cosas como ya les dije que en Android estás súper más que mandado a hacer utilizar Firebase. Si estás en iOS también, pero, bueno, tienes que estar consciente de que te va a generar siempre un mayor costo o que tienes que considerar algunas partes específicas que no están habilitadas para iOS. Pero, bueno, su mayoría sí. Y luego ya en la semana 2, que es la semana donde vamos a empezar a trabajar con Firebase, vamos a implementar lo que tiene que ver todo el Firebase en el proyecto. Vamos a ver, por ejemplo, qué son las llaves, cuáles son las configuraciones. Tenemos que pasar, de hecho, unos archivos. Un archivo que nos genera en específico, que es un JSON, lo pasamos nosotros a nuestro, ¿cómo se llama?, a nuestra estructura de proyecto de Android Studio y vamos a ver dónde va a ir y por qué va a ir y qué es lo que tiene adentro, ¿vale? Y luego tenemos la cuarta clase, o sea, la última de esta semana, que sería la autenticación. Aquí tenemos los diferentes métodos de autenticación. Yo lo que tengo planeado es trabajar con el más difícil por poner uno, que a mí se me hacen muy sencillos todos, ¿vale? Agregar un botón de Facebook te da hasta los botones, te da hasta el diseño, te da hasta el color, te da todo. O sea, tú nada más casi copias, lo pegas y ya está. Yo me voy a ir por el más difícil, que es el de usar una autenticación de correo, ¿vale? O sea, que el usuario se registre, todo eso, que es lo más difícil, porque no tendría caso que viéramos los 5 métodos de autenticación. Es repetir lo mismo 5 veces. Entonces, yo agarro a lo mejor el más complejo pensando en que si ese lo entendemos y lo trabajamos, los otros son cosas de risa, ¿vale? Después, en la semana 3, tenemos la forma de agregar elementos. Vamos a entender cómo es que se agregan elementos. Aquí estamos viendo el almacenamiento de información, cómo se maneja lo que decíamos, la base son los objetos. Se puede tener un elemento guardado, pero lo ideal es tener un elemento con un objeto y que este objeto puede tener más objetos. O sea, toda esa teoría y, digamos, la mitad de la práctica lo vamos a ver, porque después vamos a trabajar con una aplicación que es un to-do. Aquí hay un detalle muy importante. Hay muchas formas de hacer una lista to-do. O sea, yo no me he cansado de ver en libros, en documentación, en muchos lados, muchas formas de ver la parte de una lista, pues una lista de elementos. Hay muchas formas. Nosotros la vamos a ver de la forma más amplia posible, que es manejarlo con objetos. ¿Por qué digo con objetos? Porque muchas listas manejan un string como tal y el string está limitado. Porque, ¿qué va a pasar cuando yo quiero obtener un dato de un dato de un dato? O sea, un dato que tiene adentro otro y que tiene adentro otro. No me va a servir mucho ese string. De hecho, tengo que casi, casi cambiar la aplicación. En este caso, nosotros vamos a estar centrados en algo muy parecido a lo que vimos en el primer curso nosotros de Team, que creamos una lista. Bueno, ahora nuestra lista va a estar montada en Firebase. Va a ser en tiempo real. Y si están 3 personas conectadas a la misma lista, van a estar viendo que yo agrego, por ejemplo, una lista del supermercado. Mi esposa, mi mamá y mi papá se fueron a no sé dónde. Y cada quien tiene sus, digamos, sus cosas que comprar. Porque uno fue a la ferretería, el otro fue al supermercado. Si yo en ese momento agrego medio kilo de jamón, en ese momento todos los que estén conectados a esa lista van a ver el medio kilo de jamón que acabo de agregar. O si alguien dice, ah, ya compré los huevos. Borra los huevos, por ejemplo, de la lista. Y todos van a ver que se eliminó el elemento de la lista, ¿vale? Ese es en realidad el complejo. Que eso igual, o sea, pueden decir, ay, ¿por qué eso? Si se dan cuenta, yo estoy hablando casi de un chat. O sea, es que es lo mismo. Agregas un mensaje y el mensaje le llega a la persona que está conectada a la conversación. Si fuera un grupo, es lo mismo. O sea, uno puede decir, bueno, vamos a ver un chat. Es lo mismo. Vamos a ver una, bueno, que hicimos nosotros. Una aplicación ya hicimos antes de recetas. Ahora vamos a hacer, al final, el principio es el mismo porque como lo estamos manejando con objetos, una conversación es un objeto y tiene sus propiedades. Entonces, esa es la base de lo que vamos a estar trabajando. Y ya en la última semana, en la semana 4, vamos a ver la lógica de la aplicación. Y aquí viene algo que es muy importante. No quiero, a mí no me gusta decir quién es bueno, quién es malo, quién es peor. Este, yo doy clases en universidades y a veces me pasa que en una universidad me dicen, oye, pero el curso de programación que das en la otra universidad, ¿y cómo es? Y el maestro que está allá, ¿cómo es? Y, o sea, vale, yo voy a hablar de lo que tenemos aquí, pero les voy a decir algo muy claro. Hay un elemento en Firebase que no se está aprovechando. No sé por qué. Sé que es un poco más complejo. No sé si me he dado cuenta porque lo he usado. Pero hay un elemento que se llama Firebase UI. O sea, Firebase UI. Así, tal cual. Lo pegan todo junto. Y este elemento, por ejemplo, cuando trabajamos con una lista, con un RecyclerView, para los que conocen Android, trabajas con RecyclerView, mucha gente crea un RecyclerView y crea sus propios no sé qué y no sé qué y no sé cuántos para conectarse y enlazar y actualizar. Lo que decía Álvaro, que suena a veces muy maravilloso que te digo, si no tienes que hacer nada, bueno, sí tienes que hacer cosas porque no estás usando el Firebase UI. Hoy en día no sé por qué, pero no se está... Es nuevo. También lo entiendo. Es nuevo. No tiene mucho tiempo en comparación con Firebase. Pero el Firebase UI lo que hace es evitar todo eso que comentábamos y que Álvaro decía, bueno, ¿y de verdad no tienes que hacer nada? No. Porque el Firebase UI, si nosotros lo implementamos, ahí es donde tomemos todavía la ventaja. Si había algo bueno, esto es algo dos veces más bueno. Con el Firebase UI se actualizan las mismas listas, los ciclos que tenemos, los elementos, y no tenemos que hacer nada y por eso lo estamos contemplando en este curso. A mí es algo de Firebase que me maravilló cuando lo empecé a trabajar. Yo me preguntaba, ¿y por qué no lo tienen así? ¿Y por qué no se avisa? O sea, un detalle que he visto es que es nuevo. Dos, es que sí es un poco más complejo. La gente prefiere, pues, no meterse en ese lío, pues, para empezar a trabajar. Pero nosotros, pues, estamos en un curso y yo creo que lo mejor es que lo enseñamos para que lo trabajamos así. Y, por último, vamos a hablar del sistema de notificaciones que tiene Firebase. Firebase tiene un sistema de notificaciones exageradamente sencillo, tonto y simple. O sea, lo que antes decíamos, todo el mundo quería poner notificaciones y teníamos que andar configurando y que si el Amazon Web Service y que no sé en dónde el servidor. Bueno, aquí en Firebase tenemos un servicio de notificaciones. Tiene sus peculiaridades y tiene sus alcances. No es el mejor, digamos, de notificaciones porque si quieres que sea el mejor, tú tienes que agregar algunas partes. Esas partes al final no las vamos a poder ver del todo porque eso ya implica un conocimiento muy avanzado de conexiones, pero sí vamos a dejar trazado el camino para que si quieres des el salto y con un día o dos lo puedas implementar. Pero sí vamos a ver cómo lanzar notificaciones en una aplicación. Yo sé que esta última parte que acabo de decir de notificaciones los puede dejar todavía más confusos, ¿vale? Pero, bueno, los que estén apuntados y los que estén en el curso van a entender a qué me refiero. Aún así, yo creo que hoy en día no hay una forma más sencilla de lanzar notificaciones en una aplicación que implementando Firebase. Aunque sea la otra parte, la avanzada, no hay más sencilla, de verdad. Yo he metido 70, 80 veces notificaciones en aplicaciones y las últimas tres veces lo hice en Firebase y fue en cosa de risa. O sea, yo, de verdad, yo ponía un colchón y decía voy a tardar una semana en esto, en lo otro, en aquello, en las pruebas, en todo. Y, de verdad, me echaba dos días a lo mucho y los demás días los usaba para otra cosa de la aplicación. Es muy, muy sencillo. Y, bueno, eso es lo que vamos a estar viendo nosotros en el curso. Lo más importante es que estamos trabajando Firebase. Yo creo que sí van a conocer muy bien Firebase. O sea, si alguien quiere hasta dar el salto luego a iOS, va a ver cómo es lo mismo. O sea, las líneas técnicamente se reemplazan las de Android por las de Swift y ya está. Es así de sencillo. En el caso de web, eso sí cambia un poco porque ahí depende, pues, tu JavaScript, depende de tu PHP, depende de lo que estés usando, ¿no? Y, además, depende, pues, de todos los lineamientos que tenemos en web. Pero, al final, el principio de almacenamiento de información también te sirve para la parte web, también te sirve para la parte de otros lados. Obviamente, la recepción, el manejo, la creación, la llamada cambian el código. La lógica es la misma. Perfecto. Ya podrías, ya puedes ahí dejar de compartir la pantalla. Esa, ese más agradable, si te das play, te vas a ver a ti mismo. Vale, vale. No, no, no. Va a ser una paradoja espacio-tiempo como volver al futuro. Un loop gigante. Sí. Bueno, amigos, ahí vieron el temario. Hemos conversado largo y tendido con José Luján sobre Firebase y cómo, por qué es una muy buena idea integrar Firebase con Android. Así que este lunes, ¿cierto, José? Sí, el lunes, ¿no? Sí. Lunes 14, creo que déjame ver el calendario. Lunes 14. Falta una semanita nada más. Este lunes 14 empezamos con el profesor José Luján, las clases de Android con Firebase. Así que si quieres hacer tus aplicaciones de Android, ya tienes las bases de Android. Repito, este es un curso para los que ya tienen las bases de Android, por eso hice avanzado. Si no tienes las bases de Android, tenemos un curso Android desde cero que sí te lleva de la manito completamente desde cero para empezar en Android. Y te recomiendo ese curso si todavía te falta esa parte. Pero si ya tienes tus bases y quieres hacer aplicaciones con Firebase, te invito a este curso. Entra a ed.team.com slash Android guión Firebase. Así, ed.team.com slash Android guión Firebase. O ed.team.com slash cursos. Y ahí el primer curso, el que veas arriba, va a ser el de Android más Firebase. Inscríbete. El día lunes comenzamos a las 5 de la tarde, hora Perú, México, Colombia, Ecuador, Panamá. 7 de la noche para Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. 6 de la tarde para Bolivia, Venezuela. ¿Qué otro país está? República Dominicana también está a las 6 de la tarde. Entonces, ahí tienen los horarios, amigos. Los esperamos. Recuerden que como es habitual en ed.team, tenemos un descuento por lanzamiento del 12.5%. O sea, es más del 10%. Fíjense, 12.5% descuento de lanzamiento. Ahí lo pueden ver en la página web. Así que aprovechen el descuento por lanzamiento y empiecen a hacer sus aplicaciones con Android. Recuerden que los cursos en ed.team tienen acceso de por vida. Tú no tienes que pagar ninguna mensualidad. Tú los tienes y los repasas y los vuelves a repasar. Y los vuelves a repasar todo el tiempo que tú necesites. Porque, pues, es normal, ¿no? Haces tu primera aplicación y algo no te sale como esperabas. Y, bueno, vuelves al video y te das cuenta justo donde cometiste el error y lo corriges. Y es bueno que no haya mensualidades porque si no estarías amarrado mes tras mes hasta que lo consigas, ¿no? Entonces, amigos, eso creo que sería siendo todo. Yo creo que vamos a hacer una dinámica que vamos a avisar por redes sociales para que se ganen un pase libre este curso a los que estén interesados. Pero igual les recomiendo acceder al descuento hoy y mañana, hoy martes y mañana miércoles, el descuento por lanzamiento de este curso. Y comenzamos el lunes. Vamos a ver algunas preguntas finales en el chat antes de irnos para no dejar a nuestros amigos ahí sin contestación. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A dónde me quedé? Por acá. Dice, una pregunta. Es más del curso desde cero. Si yo no sé nada de Java, ¿puedo tomar el curso de Android desde cero sin problemas? Sí. Pregunta interesante, ¿no? Sí. Es que se refiere a cuál curso. Al curso de Android desde cero. Pero no sabe nada de Java. Sí. Sí. Ese sí. Digo, me daba miedo ahí confundir con este nuevo. No, sí lo puedes tomar. De hecho, ahí platicamos mucho de los conceptos que viene con clases, herencia. O sea, hago ahí la especificación de qué trata. Lo que sí te, digo, te va a tomar, puede ser en comparación con otros estudiantes que a lo mejor ya saben, sí te va a llevar más tiempo. Pero al final, si tú le dedicas dos horas de estudio, por cada dos horas de video que ves una hora de estudio a Java o a la programación orientada a objetos, no deberías de tener mayor problema. Pero debe tener bases en programación, ¿cierto? Porque si no, creo que sí. Sí. En programación, sí. Sí, sí, sí. En programación, sí. Ok. O sea, si no sabes nada de Java, pero tienes tus bases de programación, David, sí lo puedes tomar. Si no tienes bases de programación. Si sabes, ciclos, variables, funciones y condicionales con eso. Ok. Vamos a ponerle que no necesita objetos. Ah, ok. Ah, mira. Ya. Veamos, veamos, veamos qué más acá. Sale acceso. Ay, bien. Perdóname. Un segundo, perdón, estoy. Ya, vamos a ver un par de preguntas más por acá. Salúdame algo, dice Santiago Valenzuela. Un saludo, Santiago Valenzuela. ¿Dónde estás? ¿En qué país? ¿Con qué nivel salgo al terminar el curso nivel medio avanzado? Es que eso me recuerda, ha visto, José, esas páginas donde dicen mis skills, PHP 78%, Javascript 92%, y uno se queda como, ¿y cómo midió que es 78 y no 79, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, está muy complejo. Es demasiado subjetivo. O sea, mira el temario, amigo Kemish. Mira el temario y el temario te va a decir realmente qué nivel, qué conocimientos vas a tener al terminar el curso. O sea, yo no te puedo decir intermedio avanzado, 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 súper avanzado, porque eso son como que cosas demasiado subjetivas. Vamos simplemente al temario y el temario va a responderte qué conocimientos vas a adquirir. Y aparte, acuérdate que en el caso de Android, Android es un sistema operativo, ¿vale? No es un lenguaje de programación. Si fuera PHP, si fuera Javascript, si fuera Java como tal nada más, pues sí, hay un nivel que vas de clases, de clases abstractas, interfaces, ta, ta, ta. Android es un sistema operativo. O sea, tiene, si Java es gigante, Java tiene 32,000 clases, creo, más o menos, una cosa exagerada. Bueno, si Java es grande, Android tiene más, porque aparte hay las de Android, agrégale esas y aparte agrégale todo lo que tiene que ver con el sistema operativo. Que normalmente no te preocupas en un lenguaje de programación, aquí sí. Entonces, es muy complicado que alguien diga, yo soy avanzado de Android. Te pregunto probablemente de algún tema que nunca te ha tocado hacer o tocar una aplicación y con tiempo lo vas a hacer. Pero no significa que en este momento te haga una pregunta de sí o no y la puedas responder, ¿vale? Entiendo. Sí, sí, o sea, es muy difícil definir los, o sea, el nivel a ciencia cierta, ¿no? Porque hay muchas especializaciones. ¿Qué ve más por acá? Saludos desde México. Saludos Santiago. Ojalá algún día vengan por acá. Sí, ya tenemos en nuestros planes ir a México. Realmente en nuestros planes está recorrer toda Latinoamérica. Cierto, José, que en Twitter me dijiste que... Te estaba trolleando la otra vez a José que vamos a hacer un EDECAM Luján. Así se va a llamar. Para México. Para México. Sí. Compren o no compren el curso, de verdad. Porque que se tomen un tiempo para acompañarnos, para comentar, para compartir experiencias es siempre enriquecedor. A veces incluso nos hacen ver puntos de vista que nosotros ni los habíamos pensado y nos enriquecen también. Y, obviamente, a los que se inscriban al curso también, muchas gracias por conferirme en su trabajo. Ustedes saben que trabajamos muy duro y con mucha conciencia no hacemos las cosas así superficial por hacerla, ¿no? Sino que le metemos muchísimas ganas para hacer, para crearles contenido muy, muy, muy profesional y de calidad. Y que les ayude a su desarrollo profesional. Porque recuerden, o sea, tú pagas ahorita 35 dólares por el curso, pero una aplicación tú no la cobras a 35 dólares, ¿no? O sea, te cuesta muchísimo más lo que, o sea, lo que le cobras al cliente por una aplicación, por una, en una, pues, multiplicas en muchísimo esa inversión que haces en este curso. Así que lo digo para los amigos que a veces dicen, uy, pero pagar tanto no es tanto. O sea, date cuenta que eso te ayuda en tu desarrollo profesional, te ayuda a tener mejores proyectos, mejores posiciones y ese dinero regresa muchísimo. Muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, gracias. Muchas gracias, José. ¿Algo final para despedirnos de la gente? Pues, no, nada más que los esperamos entonces ya la siguiente semana. Este, el que se anime, ojalá que este, digo, que sean la mayoría de los que están por aquí. Si igual y no, este, nada más, coméntenos también si quieren qué otros cursos podríamos tener. Yo sé que en general, bueno, pues, saben que a mí me toca la parte de Android, ¿no? A eso me, a eso normalmente yo les puedo ayudar. Digo, si me dicen un curso de cocina, pues, no, no puedo hacer mucho, ¿verdad? Pero en el caso de que si sea de algo de Android o qué hacer en Android o algún ejercicio, una plataforma en específico, pues, yo con gusto lo, siempre lo apunto. Aunque no lo crean, tengo un Excel gigante ahí donde voy juntando cada vez que veo algo y lo vamos guardando. Y, de hecho, Firebase salió así porque nosotros tenemos unos planes ahí con Álvaro de ciertos cursos. Y cuando vimos, pues, que Firebase era algo que, pues, estaban pidiendo, estaban comentando y nos estaba llegando bastante información, pues, dijimos, pues, de una vez. Y ya está. O sea, que sí hacemos ese tipo de cambios en la trayectoria, pero sobre todo nos tenemos que acoplar a lo que hay, ¿vale? Entonces, por eso siempre que tengan por ahí algo, si están viendo que salió cierta plataforma y eso, coméntenos. Y ya saben, si es de Android, pues, máganmelo llegar directo si quieren. Y si es algo más específico o más para una parte web, pues, pónganlo con el Twitter de arroba edeteam para que, pues, lo podamos ver en ya, ¿no? En primera mano, ¿vale? Y, pues, lo de siempre, Álvaro. Nos vemos, yo creo, si todo sale bien, la siguiente semana. Y, de todas maneras, se estén leyendo los artículos que por ahí estamos publicando ahora con Editing porque, este, el de esta semana fue de Dart, creo. Y, este, acaba de salir, fue de Dart. Y yo creo que también es algo que vale mucho la pena. Yo he estado jugando dos años con Dart porque todavía no encuentro un proyecto muy grande donde aplicarlo. O sea, no me ha caído un cliente donde yo pueda aplicar un proyecto de ese tamaño. Pero, este, sí, creo que vale mucho la pena, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, Álvaro, por la invitación y a ustedes por tomarse una hora. Estuvimos aquí, ¿no? Sí, sí, ha sido muy chévere, como siempre. Entonces, José, nos vemos el lunes para comenzar este nuevo proyecto que estoy segurísimo que va a ser un éxito nuevamente. Muchas gracias, José. Muchas gracias, amigos de la comunidad. Y los esperamos. Vayan a ed.team slash cursos. Y el primerito es el de Android más Firebase. Si se inscriben ya para aprovechar el descuento que es 12.5%. Ojo, 12.5%. No es 1%, no es 2%, no es 5%. Es 12.5. Es bastantito. Entonces, nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao. Gracias.